Concretamente sí, son varios hechos que venimos desde la Fiscalía investigando, todos acontecidos en las inmediaciones del barrio Belgrano, por estos hechos, que son bastantes, nosotros hemos hecho un acuerdo, digamos, que los comprende a todos con la defensa y obviamente con el consentimiento de cada uno de los imputados respecto de reconocer esos hechos como propios, digamos, a reconocer que existieron y que ellos tuvieron responsabilidad en esos hechos y obviamente la consecuencia penal de esos hechos. Bueno, muchos de ellos en realidad no tenían antecedentes, corrijo un poco lo que decía, sí fueron algunos hechos reiterados, pero no tenían formalmente lo que nosotros denominamos antecedentes, por lo que eso modifica, digamos, la modalidad de ejecución de la pena. Pero sí, digamos, hemos acordado penas, penas para todos, salvo, como te decía, para uno que tiene probation y sobre todo, fundamentalmente, para lo que fue el homicidio de Hugo Framulari, que se acordó, como es menor el autor, se acordó el auto de responsabilidad, o sea, que él fue responsable del hecho, el menor lo reconoció, obviamente, haber cometido ese hecho, pero la imposición de la pena se difiere a un momento integrativo posterior, digamos, será el juez penal de niños quien va a decidir respecto de la efectiva imposición de esa pena en un momento posterior, sin perjuicio de ello, continúa detenido, porque venían, digamos, quienes venían detenidos continúan detenidos, y eso es lo que se ha acordado, digamos, la restricción de la libertad también, digamos, para aquellos que le fueron impuestas estas penas, estas otras penas, digamos, por otros hechos, pero bueno, el hecho más grave sí fue este, el del homicidio de Framulari, que bueno, que aquí, digamos, a partir de hoy sí ya, con la resolución del juez tiene su responsable y que es este menor. Hay dos de ellos que ya contaban con prisión domiciliaria. Están detenidos en modalidad domiciliaria por otros legajos y van a continuar, digamos, en situación de detención. El juez, a su vez, también hizo mención a que varios de ellos, al ser consultados, dijeron ser consumidores de droga. Sí, efectivamente, bueno, obviamente esto nos escapa a una realidad cruel, digamos, que nosotros vemos en lo que son la investigación de los hechos que llegan a la fiscalía, en la que estamos trabajando cotidianamente, donde el dato, digamos, del consumo de estupefacientes es absolutamente alarmante, seguramente requiere de una integración de políticas de Estado de diversas áreas, pero que sí seguramente es una realidad y estos chicos, digamos, del barrio Belgrano no escapan a esa realidad, digamos. Y la pena para Cristian Godoy no puede ser superior a los ocho años. Es el mínimo del homicidio, digamos, porque tenía ese hecho, entonces es la pena que se le impondría el juez penal de niños y adolescentes, sí entiende que se encuentran, digamos, dadas las razones por las cuales él eventualmente va a imponer esa pena, digamos, en ese momento posterior, como te explicaba antes.